Muy bien, y vamos a continuar entonces con la próxima presentación. IXP Yucatán, desafíos y oportunidades desde la perspectiva de la comunidad IXSI. Para eso tenemos a dos presentadores. En primer lugar, Carmen Deniz, directora de Internet Exchange Services Yucatán, acompañada de Gilberto Burgos de Santiago, miembro del consejo directivo de esa misma organización. Lo recibimos, por favor, con un aplauso en el escenario. Gilberto y Carmen, entonces, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, bueno, bueno, sí, gracias. Bueno, como veo que todos apuntan hacia allá, hacia allá voy a apuntar. Muy buenas tardes. La verdad que es un privilegio compartir este espacio con ustedes. Por supuesto, aquí con mi colega Gilberto. y, bueno, yo voy a iniciar esta charla y lo primero que queremos compartir es que este es un trabajo de lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Lo que estamos haciendo... Ahí va, a ver si me funciona. A ver. Que de repente, soy medio torpe en esto, disculpen. Bueno, entonces, venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra comunidad de Yucatán, en el sureste de México. Nosotros estamos ubicados en esa hermosa península donde se encuentra el castillo de Chichen Itza. Y antes de que Gilberto pueda hablar, él como presidente del comité técnico del IXP Yucatán, antes de que él pueda contar nuestra historia, nuestras vivencias en nuestro inicio de operaciones, lo que nos motiva es compartir cuál ha sido parte de esa historia, parte de lo que a nosotros nos ha tocado caminar, pero no caminamos solos, caminamos en conjunto con ustedes como comunidad y junto con nuestra comunidad de algunos organismos estratégicos de México y con nuestra comunidad local. Estamos construyendo un ecosistema, un ecosistema. La presentación no me voy a poner a leer. La verdad es que hay información que dejamos que pueda servir como apoyo a otros colegas que están con la inquietud de emprender una comunidad que esté emprendiendo un punto de intercambio. Entonces, de aquí, de estas características, solamente voy a rescatar que esta asociación, que es una asociación civil sin fines de lucro, es una IXP neutral, es no profit, fue fundada o fue creada el 13 de abril de 2018, pero hasta febrero del 2021 inició operaciones. Pero aparte de que iniciamos operaciones en 2021, parte de la historia que va a compartir Gilberto, consiste que también igual en ese inicio de operaciones vivimos otros desafíos. Contamos con un gobierno corporativo, o sea, tratamos igual de aplicar en las buenas prácticas y se cuenta con un consejo directivo y un comité técnico y Gilberto, bueno, voy a compartir ese trabajo de ese comité técnico, de esa comunidad de operadores de red que estamos construyendo este ecosistema, en donde consideramos a los proveedores de servicios de internet, en este caso los proveedores de contenido, al gobierno, las empresas locales, las universidades, etc. Y lo que estamos haciendo es construir un ecosistema basado en la confianza de una comunidad. ¿Me pueden creer que no veo lo que hay acá porque se refleja la luz? Me voy a poner por acá. Sí, gracias. Estamos construyendo una comunidad basada en la confianza, en los intereses en común, y estamos buscando, por supuesto, de lo que nosotros aprendemos de estos espacios, de lo que nosotros vamos compartiendo con nuestra comunidad de puntos de intercambio, a través de LACI-X, pues vamos adoptando y considerando todas esas buenas prácticas desde su inicio de operaciones. Algo muy importante que nos gusta compartir es que para darle un poquito de orden, un poquito de estructura, la construcción de un ecosistema, lo que hacemos es, nos basamos en tres ejes de acción. Un eje es la construcción de la infraestructura, pero también igual de los servicios, y también igual la de la adopción de las buenas prácticas. También igual nuestro eje central es la construcción de comunidad, esa comunidad que es la que nos, en este caso, no solamente la local, sino que igual nos sentimos identificados a nivel nacional, inclusive hasta con otras organizaciones, con nuestros demás colegas de XP, que ya existen o que van en surgimiento en México. Y, por supuesto, nuestros entrenamientos, todo lo que es esa formación especializada. Ultra, los desafíos que nosotros hemos ido documentando en este camino, en esta historia, solamente los que están subrayados son los que vamos a compartir en este espacio, que es qué es lo que hemos vivido en el inicio de operaciones, qué desafíos presentamos en el tema de alojamiento, y, bueno, en este caso, cómo estamos haciendo frente a la adopción de buenas prácticas como es MANARS. Esta es nuestra comunidad, no solamente somos Gilberto y yo, esta es nuestra familia del IXP, conformada por un consejo directivo, por un comité técnico que preside Gilberto, pero que está representado por los socios, y también una comunidad que es la que en este caso está, que en algún momento va a salir beneficiada directamente o que en algún momento ya están trabajando en la construcción de capacidades para poder en algún momento llegar al punto de intercambio. Bueno, entonces, antes de cederle la palabra a mi colega Gilberto, solamente queda compartir que cada una de estas organizaciones que salen al pie de esta presentación son los que nos han acompañado en todo este camino, así que muchísimas gracias. Adelante, Gilberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Pues como comentaba mi compañera Carmen, les voy a platicar sobre las lecciones aprendidas que hemos tenido en el inicio de operaciones del IXP Yucatán, y recalco efectivamente todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido en las organizaciones que se ven debajo han estado acompañándonos en todo momento y haciendo todo lo que al día de hoy estamos presentando que sea posible. En parte de lo que fue necesario hacer al inicio fue la plataforma de switching y el esquema de direccionamiento, planificar previamente sobre papel todo lo que era requerido para poder plasmarlo, desde luego ya en las configuraciones de cómo iba a funcionar el IXP. De los segundos puntos es el IXP Manager, la verdad es una plataforma esencial para todo el trabajo que se ve reflejado en el IXP. Nos da toda la información necesaria por todo el piding que se realiza, el intercambio de tráfico y nos ayuda también a saber las estadísticas y el volumen de tráfico que estamos compartiendo entre los distintos miembros que comparten en internet en el punto de intercambio. Pusimos también el road server, utilizamos BIRD, RPKI Validator y FORG. Habilitamos una mesa de ayuda en parte de lo importante que hemos plasmado con nuestros miembros es el poder apoyarnos entre sí, el poder dar una respuesta oportuna cuando alguien tiene una necesidad, desde luego que es para ellos de mucho valor que podamos dar una solución en el momento que se presenta un incidente. Tenemos las alertas y monitoreo de NAGIOS. Tomamos, toma decisión sobre el uso de qué virtualizador utilizar. Parece algo tan simple, pero tomamos y estudiamos opciones para usar un virtualizador y escogimos, ahí lo puse para que seguramente muchos lo conocen, elegimos GANETI, lo cual tiempo después voy a comentar en un momento por qué realmente confirmamos que fue una gran decisión para nosotros y por los retos que enfrentamos en lo posterior. Tuvimos harto volumen de capacitaciones, no dejamos de capacitarnos desde el inicio, nadie nos nos dijo previamente o no es algo desde luego muy común encontrar un ABC de cómo hacer un IXP, ni cómo conformarnos, ni cómo estar entre las diversas organizaciones o las diversas maneras en las que puede operar un IXP. Nos capacitamos sobre todas las plataformas también y que estemos listos para continuar cierta operación. El acompañamiento con la conexión de los tres primeros miembros, tuvimos ahí el acompañamiento, nos estuvieron apoyando en Mauricio de Socium y las diversas organizaciones que ya mencioné para que todo esto vaya sobre un paso seguro que podamos ver el intercambio de tráfico inmediato. Y también algo muy importante que hicimos, el registro de las plataformas en PINDB y XPDB y MANERS. Seguramente ya en los días previos ya vimos mucho sobre este tema y PINDB fue muy importante entender que tenemos que estar presentes en PINDB para que los CDNs puedan vernos y tengamos la presencia como IXP en el mundo. Brevemente, parte de lo que hicimos con el trabajo de switching y el esquema de direccionamiento fue identificar todo el direccionamiento que tendríamos que organizar para IPB4 y de igual manera lo hicimos para IPB6 de manera que al momento que los miembros ya puedan unirse e interconectarse poder asignarles lo correspondiente para que esto sea posible. este es bueno, algunas pantallas de nuestro IXP Manager en la parte izquierda vemos claramente cómo estamos compartiendo el tráfico es la matriz de compartición de tráfico entre los diversos ASN de nuestros miembros vemos la gráfica de la compartición de tráfico en el IXP y así mismo podemos verlo por cada uno de los miembros y vemos el listado de la velocidad y el registro que tiene cada uno de nuestros miembros que al día de hoy comparten tráfico. Tenemos aquí unas pantallas del Road Server y el Looking Glass que nos ayuda precisamente a tener esta claridad entre la compartición de tráfico que se está dando y el RPKI Validator y Ford que se ocupa en la herramienta de monitoreo y administración de IXP Manager por medio de ello se logra en donde se dan de alta los asociados al nodo de intercambio. Aquí ven en el ejemplo de la imagen como ya vemos que tenemos la validación de RPKI para determinado mundo. Tenemos el monitoreo por Nagios Core y tenemos nuestra plataforma de Helpdesk que nos ayuda como les comentaba a dar un mejor servicio proactivo y desde luego reactivo a lo que también nos manifiestan los miembros que puedan tener bajo sus incidentes que nos hacen llegar. La plataforma PIDIN DV como comentaba ya tenemos la presencia que cuando empezamos a conocer la necesidad de estar presentes y que nos conozcan los CDN pues es algo elemental y básico para que podamos tener esta representación. y el último desafío que hemos tenido en este último año fue la decisión de cambiar de domicilio de nuestro IXP. Nosotros iniciamos un IXP en el norte de la ciudad lo que vemos ahí representado en el punto verde y posteriormente por temas de crecimiento proyección y lo que necesitaban nuestros miembros y las CDN que también estaban por llegar o que estábamos en plática tomamos decisiones muy fuertes desde luego no fue nada fácil tomar la decisión de cambiar y entre las evaluaciones que realizamos fue el tema de ubicación el tema de precio el tema de infraestructura y servicios que se pueden ofrecer en el determinado data center espacio disponible para crecimiento que es lo que comentaba la neutralidad conectividad portabilidad y valor agregado aquí vemos algunas imágenes del trabajo que estuvimos haciendo para la portabilidad el cambio de domicilio tomamos la decisión y lo realizamos en el periodo de enero y mayo 2022 y logramos realizar este cambio de domicilio sin apagar ningún servicio del ixp para ello en lo que les comentaba en parte de lo que nos ayudó el elemento fundamental fue la virtualización que tenemos por medio de ganetti nos permitió entre los equipos de redundancia trasladar primero aquellos equipos que son primarios pero los los convertimos en secundarios para ese instante y dejamos vivo el ixp una vez que ya estábamos en el nuevo data center fue transparente pasar todas las máquinas virtuales al nuevo data center y terminar de migrar todos los equipos que habíamos dejado previamente en el anterior data center y aquí algo del trabajo que se estuvo realizando por último de mi parte como comité técnico trabajamos como comunidad comité técnico las políticas de peering y las políticas de road server esto fue algo muy necesario para la sana convivencia y claridad para nuestros miembros de cómo deben estar trabajando o cómo vamos a convivir para que podamos tener un orden en el compartimiento del tráfico gracias gracias Gilberto bueno ya casi estamos llegando al final de esta sencilla presentación aquí nada más es para compartir qué es lo que estamos haciendo en este momento sobre con eso vamos a estar concluyendo bueno ICSI y gracias al apoyo que hemos tenido con la QX Internet Society y la CNIC bueno hemos podido estamos participando de MANERS y estamos ayudando a nuestra comunidad de participantes de asociados de ICSI a que igual participen en el programa de operadores de red que tiene MANERS uno de sus cuatro programas inclusive aquí este asociado que se llama RAM está igual por acá entonces digo la transmisión es que la comunidad de ICSI también igual conoce de esta comunidad conoce quién es LACNI conoce quién es la comunidad de LACNO conocen quién es la QX entonces eso es lo que igual tratamos de transmitir que no es una comunidad aislada y que está ahí construyendo un ecosistema sino que esta misma comunidad se siente parte de esta familia de esta comunidad bueno y nosotros seguimos trabajando para ir acompañando a la comunidad de asociados y a los que están en proceso para que puedan participar igual de MANERS bueno nosotros trabajamos en una agenda en común eso es lo que nos rige siempre hay un acuerdo ahora como bien mencionó Gilberto trabajamos en la portabilidad hacia el nuevo sitio estos son algunos de los puntos que seguimos trabajando en este año el despliegue de IP versión 6 que allí nos estamos apoyando buscando cómo nos vamos a ir apoyando en este caminito y también igual bueno también igual estamos buscando la vinculación con practicantes de universidades para que igual los formemos y ellos posteriormente puedan participar o puedan hacer sus prácticas con los asociados pero ya con un conocimiento previo de que es la gobernanza temas básicos de ruteo etcétera y estamos trabajando muy fuertemente en estrategias para incrementar nuestra masa crítica de intercambio de tráfico bueno qué tenemos en proceso estamos ahorita justo en estos días estamos en la puesta de operación por fin de nuestro propio tránsito a internet que nos va a servir igual para poder dejar en operación nuestro primer caché nuestra primera CDN a través de este mismo enlace de tránsito tenemos igual comprometido el poder liberar por fin nuestro colector de rutas el DNS reverso un servicio de ANCO de Rive Atlas igual un root server esto gracias a un apoyo de LACNIC con infraestructura entonces ya están listos los servidores ya están configurados o algunos están en proceso pero lo que nos hace falta es ese primer punto poder dejar liberado ese tránsito a internet también igual estamos preparando la llegada de nuevos miembros que están viniendo de otros estados de la península la península está compuesta de tres estados ahora hay uno que está llegando de Campeche y también igual algo muy muy importante aunque sea este sea un espacio técnico es muy importante la colaboración y la participación en comunidad estamos sumando sinergias con el ejemplo que ustedes nos dan en estos espacios de poder colaborar y ir de la mano y haciendo una agenda en común con nuestros colegas de YXP que hay en México como es el caso de City que aquí tenemos a Silvia tenemos igual a Mexayez que también igual acá se encuentra Mauricio Flores y también igual del YXP de Monterrey que viene representado en este evento por Salvador Vaquero entonces todos somos una sola comunidad y en algún momento también igual de ellos vamos a aprender de cómo han ido sorteando esos desafíos y eso es algo que consideramos muy importante solamente nos queda a nombre de la familia de YXI poder realmente agradecer a Internet Society a NIC México Edmundo muchísimas gracias y por supuesto igual a Socium así que muchísimas gracias y aquí estamos Gilberto y una servidora quedamos a sus órdenes muchas gracias bueno tenemos espacio para dos preguntas hay una pregunta remota de Henry Godoy que se la voy a leer dice Henry Godoy felicitaciones por el trabajo me gustaría saber cómo se realiza la documentación de toda la red hay un equipo específico o personas responsables se documenta inmediatamente cada vez que se cambia alguna información y saber si se utiliza algún software para ello sí qué bueno que tocan esa pregunta en parte de lo que se comenta es que nosotros crecimos o estamos creciendo como comunidad en la participación tanto del comité técnico y quienes estamos involucrados en todo el trabajo y el proceso del IXP Yucatán pues lo hacemos como actividades adicionales a nuestras labores aportamos desde cada uno de los miembros que intercambiamos tráfico o que pertenecemos a la asociación aportamos de nuestro tiempo para que todo lo requerido incluyendo el soporte que mencioné pueda ser efectuado por cada uno de nosotros y si inmediatamente lo tenemos todo documentado no utilizamos algún software específico pero si tomamos acciones y documentamos y mencioné tenemos la mesa de ayuda por lo cual todo ahí también queda registrado gracias gracias Henry ok alguna otra pregunta alguna otra pregunta por favor al micrófono hola buenos días la verdad es que solamente quería felicitar a a Denis a Gilberto y al equipo de 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 ICSI por el por los precedentes que están sentando en cuanto a organización la verdad es que está bastante bien estructurado hace rato que presentaba a Douglas el tema del buen comportamiento de un XP yo decía y dónde está el manual de usuario de un XP o sea dónde están las checklists que tenemos que hacer pero la verdad todo se construye en el camino entonces conociendo ya la historia y conociendo más detalles me parece que es una labor bastante importante y que al menos yo como representante del IX Monterrey tomo para poder digamos hacerlo más rápido más eficiente y tomar las mejores prácticas creo que ayuda muchísimo al menos en nuestro proyecto y yo espero que también ayude a otros muchas gracias muchas gracias gracias bueno si no hay ninguna otra pregunta un aplauso para Carmen y Gilberto muchas gracias muchísimas gracias entonces Carmen Gilberto nos despedimos gracias 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 gracias